Soy Nieves y Fuentes, soy directora de Medio Ambiente, de Ingeniería y Tecnología de Gas Natural y soy también responsable del Departamento de Sostenibilidad de hoy. En la actualidad podemos decir que la sostenibilidad sigue siendo la asignatura pendiente de las pymes. Actualmente menos de la mitad de las pymes han integrado la sostenibilidad dentro de su filosofía de negocio, con lo cual es un campo en el que todavía hay un campo de mejora bastante importante para la pymes y de oportunidades también. La oportunidad de negocio en el campo de productos y servicios medioambientales. Es un campo que se prevé que su volumen económico va a crecer al doble en el año 2020, con lo cual ahí tenemos un campo de negocio bastante interesante. Por otro lado también tenemos que tener claro que contaminar o consumir más energía es una manera de ser ineficientes. Es decir, ser sostenibles significa ser eficientes, con lo cual nuestros costes de producción se van a reducir y en ese sentido competitivamente nuestra empresa va a estar mejor posicionada. Por otra parte la sostenibilidad es un elemento diferenciador de nuestra empresa. El consumidor cada vez es un consumidor más responsable y la sostenibilidad es uno de los criterios que tiene en cuenta y que a futuro va a tener en cuenta todavía más a la hora de seleccionar su opción de compra. Entonces el integrar la sostenibilidad da confianza tanto al cliente como a la sociedad en la actividad y los productos de la propia empresa. La gamificación es utilizar la teoría de juegos fuera del campo de los juegos. Entonces la gamificación nos ayuda a hacer cosas que nos resultan aburridas o que nos pueden resultar más difíciles pues hacerlas de una manera divertida y de una manera que nos enganchen. Se utiliza mucho en páginas web y puedo poner un ejemplo que es una marca de coches donde el coche va recogiendo cómo vas conduciendo tú y el conductor puede subir esta información a un portal de internet donde le comparan con otros conductores para ver cómo de ecológica es su estilo de conducción. Y bueno, pues de esta manera estamos fomentando actividades responsables de conducción ecológica, conducción respetando la velocidad, sin acelerones, sin frenazos, intentando consumir menos combustible pues de una manera divertida, de una manera competitiva y de una manera que engancha. Entonces eso sería un poco la gamificación. La gamificación y intentar hacer las cosas de una manera divertida y de una manera que sea un reto, que nos enganche y que nos comprometa también con lo que estamos haciendo. Bueno, pues el mensaje que les lanzaría es que en este mundo tan competitivo que estamos viviendo, sobre todo para las empresas, la sostenibilidad va a ser un factor crítico. Y que es muy importante que apuesten con él y que no vean la sostenibilidad y el medio ambiente como una amenaza, sino como una oportunidad. Y en ese sentido, pues yo sí les animo a conocer y compartir experiencias con otras empresas que lo han hecho y bueno, a la vista están los buenos resultados que han tenido. Gracias.